Hola a todos de nuevo, en esta nueva entrega de la introducción al proyecto de Wolfram Physics vamos a empezar ya, tal cual, a hablar del proyecto. Entonces este proyecto fue presentado por el mismo Wolfram en un video muy interesante de unas dos o tres horas y lo que yo estoy intentando hacer a partir de ahora es hacer un resumen de su resumen. Bien, entonces voy a ir pasando poco a poco con los conceptos fundamentales que él fue tratando en el resumen pero primero, antes de eso, creo que poca gente realmente tiene un antecedente sobre quién es el maestro Wolfram. Él, yo creo que lo más justo es describirlo como un hombre de negocios, fundador y director general de la empresa de software Wolfram Research donde trabajó como diseñador y jefe de matemática y el motor de respuestas Wolfram Alpha. Yo creo que una gran parte de la comunidad que vea este video seguramente ha trabajado con matemática o sabe que es matemática y de la misma manera de Wolfram Alpha. Lo que probablemente no saben es que cuando él era niño tuvo dificultades para aprender aritmética y sin embargo, poco tiempo después, ya a los 12 años, escribió su primer libro que era un formulario, una especie de recetario de física. Para los 14 había escrito tres libros sobre física de partículas y a la edad de 15 comenzó a hacer investigación en teoría de campos cuánticos aplicados y física de partículas, publicando varios artículos científicos en revistas importantes. Obviamente, se doctoró muy joven, a los 20 años en el Instituto de California de Tecnología bajo la supervisión, entre otros, de Richard Feynman, este premio Nobel de Física muy querido por la comunidad en México y admirado por su rebeldía, por su innovación, por su pensamiento creativo. Él fue receptor de la beca MacArthur, siendo el más joven en recibirlo a los 21 años. Para 1981 ya era investigador en Caltech, para el 83 se mudó al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton donde probablemente sepan que fue el lugar donde trabajó Einstein cuando llegó a América donde también trabajó gente como Geddel. Y ahí en Princeton comenzó a trabajar en autómatas celulares en este tipo de, digamos, modelos en donde uno piensa en un tablero como tipo ajedrez y en cada uno de los cuadritos del ajedrez pone a un agente, como lo hemos estado hablando en términos informacionales, un algo que capta información de sus alrededores y genera respuestas modificando la información de los alrededores o modificando su información propia o modificando la información de otros agentes. Entonces tienen este tablero de ajedrez y supongan que ponen ahí un agente, una pieza de un juego y voltea a ver a su alrededor y se hace preguntas sobre su alrededor y toma acciones. Los más famosos de esto pues es el juego de la vida, por supuesto. Wolfram fue uno de los precursores de este tipo de modelos de autómatas celulares y eventualmente eso lo llevó a conjeturar la regla 110, que es computacionalmente universal. ¿Qué significa esto? Que esta regla 110 permite hacer cualquier tipo de computación. Es decir, a pesar de que podría tardar mucho tiempo o requerir mucha, digamos, infraestructura tecnológica, la regla 110 puede hacer cualquier operación que uno pudiera pensar que puede hacer una computadora. Algunas anécdotas interesantes. En una carta de 1985, Feynman le dice que probablemente Wolfram no termina de entender a la gente, entre comillas, común, y le recomienda que trate de hacer su investigación con tan poco contacto como pueda con las personas. Es decir, lo que le está diciendo es que probablemente el ambiente académico no es el ambiente adecuado para Wolfram. Esta carta fue un poco una respuesta a una intención que tenía Wolfram en ese tiempo de hacer una especie de instituto de complejidad o departamento de complejidad ahí en Princeton. y entonces Feynman le dice no, pero es que realmente tú no quieres eso. Te aconsejo que de verdad le busques por otro lado porque conociéndote no es el ambiente en el que tú vas a florecer. En 1986 funda el Centro de Sistemas Complejos de la Universidad de Illinois en Urbana, Champaign, donde comienza a construir matemática y finalmente deja la academia para 1988. Y cuando deja la academia, bueno, varios años después, muchos años después, al dejar la academia empieza a trabajar o continúa trabajando en estas ideas de autómatos celulares y empieza a generar esta, digamos, nueva narrativa de un nuevo tipo de ciencia que finalmente termina manifestándose en este libro fabuloso que se llama justamente así A New Kind of Science que de hecho está como parte de los festejos de su aniversario está disponible en la red, en la página de Wolfram. En algún momento les voy a poner la liga de presentación y bueno, ahí vienen las liga de los artículos y presentaciones y demás cosas que les he puesto. Y parece ser que el maestro Wolfram estuvo muy cerca de empezar con una formulación muy fundamental de lo que es la física y de lo que es el universo desde ese entonces. Pero en su video de introducción al proyecto él relata que de cierta manera se quedó, digamos, en el umbral de la puerta y no lo cruzó y probablemente no lo cruzó porque en esa época seguía muy fuerte el desarrollo de matemática y Wolfram Alpha y otros proyectos importantes que él venía desarrollando y probablemente no había acumulado suficiente experiencia computacional es decir, digamos, orals de vuelo en simulaciones para generar los insights necesarios para dar ese último paso que he empezado a dar ahora. Es algo un poco de lo que comenté en el video y platica cómo hace un par de meses si recuerdo bien en una de sus escuelas de verano que deberían visitar la página del maestro Wolfram y ver qué son sus escuelas de verano sobre todo si son ustedes estudiantes probablemente es una experiencia que quieren tener que les sería muy beneficiosa. Me parece que de hecho este año que viene será en línea o por razones obvias entonces puede ser una oportunidad única de poder asistir, ganar experiencia y convivir con la gente que está rodeada de Wolfram y el propio Wolfram además de que hay un track nuevo de física que no había antes relacionado justamente con el proyecto de física fundamental. Entonces les recomiendo muy fuertemente que lo busquen y que se integran a la escuela de verano pero entonces en una de esas escuelas de verano se acercaron dos físicos jóvenes a él y le empezaron a preguntar cosas acerca de si estas nociones de computación muy fundamentales y teoría de la información se podrían aplicar en términos de física fundamental y si lo había pensado les contestó que sí más o menos por dónde lo veía y entonces emergió la visión de que pues valdría la pena volverlo a retomar y entonces estos chicos lo presionaron un poco le dieron un poco de ánimos como para decir vamos maestro nosotros lo seguimos hacemos el trabajo estamos dispuestos a todo etcétera, etcétera, etcétera y entonces vuelven a arrancar esta idea de cómo se podría ver el universo de una perspectiva computacional desde una perspectiva informacional y lo que manifiesta Wolfram es que pues al principio sabía que probablemente muy probablemente iba a ser una labor de muchos años que quizás no iba a llegar como a ver la consecución que sin saber ni siquiera si sería posible hacer una teoría fundamental de la física a partir de estas concepciones informacionales, computacionales, etcétera pero que muy rápidamente cuando empezaron a trabajar ya en serio en el problema empezó a darse cuenta que en realidad todo el trabajo que había venido generando durante prácticamente 40 años se trasladaba de una manera directa rápida, natural y que sí era posible generar esta nueva física entonces ¿de qué trata esta nueva física? ¿de qué trata esta nueva perspectiva fundamental del universo? pues lo que él piensa es que en el nivel más bajo las estructuras en las que operan los modelos que él trabaja son grafos es decir si uno piensa y nos vamos a la primera lámina de esta introducción que he venido haciendo en esta figura del Big Bang y nosotros estamos 14 billones de años después tratando de ver la inmensidad del universo y ver hacia el pasado y tratar de encontrar lo más fundamental acerca de él pues lo que él se da cuenta es que uno puede generar abstracción de la abstracción y empezar con algo muy sencillo supongamos que existen agentes informacionales agentes computacionales esenciales los más primitivos y vamos a pensarlos como nodos de una red de un grafo y esos nodos esos agentes primordiales interaccionan con otros agentes de alguna manera con algún tipo de relación entonces los modelos que él está generando digamos esta aproximación de entender a la física está basada en una idea de generar los modelos que permiten que emerjan las leyes de la física si recuerdan creo que fue en la entrega dos de esta introducción hablamos justamente de estas ideas informacionales de Frieden y de cómo él reconoce que si uno puede identificar la estructura informacional que se genera cuando observamos a los sistemas y pierden cierta cantidad de información de ficha entonces uno puede empezar a entender cuál es la estructura real que gobierna el fenómeno y eventualmente puede escribir sus ecuaciones entonces lo que está pensando el maestro Wolfram es algo similar a un agente que tiene ciertas interacciones informáticas informacionales y computacionales con otros agentes y a partir de esas interacciones eventualmente emergen lo que entendemos como las leyes de la física y de la misma manera como hablamos de ciertas propiedades universales de los sistemas complejos como la criticalidad de la multifragilidad y demás lo que pretende hacer el maestro Wolfram es tratar de identificar y reconocer caracterizar patrones generales que este tipo de modelos de grafos tengan y que se traduzcan a comportamientos físicos como los entendemos en la versión tradicional de la ciencia entonces una forma conveniente de representar tales estructuras es a través de grafos o en general lo que llamaríamos más técnicamente hipergrafos pero bueno para todo fin práctico piensen en redes nodos y vínculos los elementos son nodos los elementos de estas estructuras pues son nodos y las relaciones son los bordes dirigidos que conectan estos elementos o también uno lo podría escribir de forma digamos sintética de esta manera entonces esta regla por ejemplo te diría que si tienes un nodo X con otro nodo X que están interaccionando entonces te lleva a que el nodo X interacciona con el nodo Y y que el nodo Y interacciona con el nodo Z te diría esto entonces uno puede puede empezar a digamos postular posibles reglas abstractas de relaciones que gobiernan a la interacción de estos nodos de estos nodos que representan esas entidades abstractas fundamentales que estarían conformando lo más elemental primigenio del universo y ver qué pasa si uno deja avanzar estas reglas qué pasa si yo propongo esta regla y hago muchos pasos de computación dejo que trabaje muchas veces qué ocurrirá qué tipo de cosas generará entonces si pensamos en estos nodos y relaciones como los elementos e interacciones más fundamentales que conforman al universo podríamos preguntarnos si hay algunas reglas sencillas que al operarlas de forma iterativa permitan la emergencia de estructuras conocidas en el universo entonces se propone por ejemplo una regla de este estilo donde tienes al nodo X que interacciona con con el Y y el Z y entonces te produce esta nueva estructura y qué pasa cuando la haces interaccionar una vez dos veces tres veces cuatro cinco C qué pasa cuando la haces interaccionar una cantidad extremadamente estúpidamente grande de veces pues vas pasando de estas estructuras simples algunas más complejas complejas y llegas a esta cosa que para toda persona que ha trabajado en algo de complejidad pues es muy digamos muy llamativa porque pues se asemeja a estructuras fractales a una esponja ¿no? es como una gran esponja donde esta estructura de alguna manera si la siguiéramos iterando llenaría todo el todo el espacio todo el volumen pero con huecos igual que una esponja entonces una esponja no es no tiene una dimensión 2D porque no está plana no llena el plano completamente pero tampoco es 3D porque si bien llena el volumen que ocupa la esponja hay huequitos entonces su dimensión no es ni 2 ni 3 es algo entre 2 y 3 2.5 2.7 se dice que tiene una geometría fraccionaria o para abreviar es un fractal si alguien ha visto déjenme ver si está aquí no si alguien ha visto o aquí no aquí no si alguien ha visto estas simulaciones extremadamente precisas con modelos muy rigurosos de lo que entendemos del universo y ven el resultado final es algo así lo que le llaman la red cósmica cómo se distribuye la materia del universo con los mejores modelos que tenemos con la teoría moderna mejor entendida al final si lo simulamos vemos cosas de este estilo entonces este primer resultado lo que nos dice es si pensamos que estos nodos son lo lo digamos los elementos más sencillos del espacio son elementos de espacio pequeños elementos de espacio que interaccionan con otros pequeños elementos de espacio siguiendo esta regla de forma iterativa resulta ser que el espacio se forma de la misma manera como lo observamos con las simulaciones reales ese sería un primer como resultado importante hay otro tipo de reglas que si lo vamos iterando poco a poco a poco construimos por ejemplo un espacio bidimensional podemos pasar de un espacio plano a un espacio tridimensional y podemos preguntarnos por ejemplo cosas como cómo se cómo podemos percolar cómo podemos viajar a cualquier lugar de este espacio bidimensional pues partimos de aquí y luego vemos a nuestros primeros vecinos y luego los vecinos de esos vecinos y los vecinos de los vecinos de los vecinos así hasta que lleguemos a cubrir la totalidad también se puede hacer en un espacio de más dimensiones y también se puede hacer en esta red cósmica y entonces esa digamos esa facilidad para percolar el espacio se puede graficar ¿no? entonces podemos pensar que dada la estructura unirpegrafo comenzamos a explorar la vecindad y nos preguntamos ¿cuántos puntos P habrán sido visitados a n pasos? entonces uno puede darse cuenta que en un espacio bidimensional se tiene una estructura como de P al cuadrado y en un espacio tridimensional como de P perdón como de P que va como n al cuadrado o P que va como n al cubo o P que va como n a una fracción para nuestra red cósmica entonces esta es una manera digamos indirecta de medir la la dimensionalidad fractal no lo hacemos a través de cálculos tradicionales que se ocuparían con fractales sino que lo podemos hacer a través de la exploración de la vecindad lo que es interesante es que Galileo decía que el gran libro de la naturaleza está siempre abierto entre nuestros ojos y que la verdadera filosofía está escrita en él pero no podemos leerlo a menos que primero hayamos aprendido el idioma y los caracteres en los que está escrito está escrito en el lenguaje matemático y los caracteres son triángulos círculos y otras figuras geométricas decía Galileo esta cita viene en algún libro del maestro Taleb y lo que dice el maestro Taleb es que probablemente Galileo no tenía ventanas donde vivía porque en la naturaleza uno nunca ve o casi nunca ve círculos triángulos y formas geométricas en general sino que ve cosas como esto o esto o esto o esto estructuras fractales que se dan en muchas escalas diferentes aquí estamos viendo un río y vemos la estructura fractal del río aquí estamos viendo un árbol aquí estamos viendo un sistema circulatorio aquí estamos viendo los pulmones a diferentes escalas los sistemas tienden a manifestar su organización espacial de manera fractal de hecho sabemos por ejemplo que la distribución de árboles de la mayoría de los bosques tropicales del mundo es fractal entonces en principio con una regla de actualización adecuada y suficientes interacciones podemos a partir de un elemento de espacio reconstruir la estructura conocida del universo que es fractal la red cósmica ah ok perfecto aquí ya tenía se los voy a mostrar entonces aquí empezamos desde pues una escala digamos este planetaria nuestro sistema solar y nos vamos a empezar a alejar déjenme ver si lo puedo poner un poquito más rápido y nos empezamos a alejar ah perdón otra vez entonces empezamos en nuestro planeta nos vamos a nuestro vecindario después nos vamos a ir a la a nuestra galaxia y poco a poco poco a poco nos vamos a ir alejando y alejando y alejando y alejando y la pregunta es ¿qué estructura espacial se va formando cuando nos alejamos más y más y más y más y más entonces de hecho esto es parte de un video de Nature donde reconoce una nueva estructura que se llama la Nicaea que es así como el gran gran vecindario de nuestra de nuestra galaxia y más allá de de ese vecindario pues está la red cósmica ¿no? estas son las simulaciones así ya muy muy grande escala de cómo cómo pensaríamos que se ve el universo entonces como se pueden dar cuenta pues justamente estos modelos sencillos recuperan lo que conocemos como como la estructura este del universo a partir de la teoría digamos estándar actual y los modelos computacionales este estándar entonces nos podemos preguntar pero el universo no solamente es espacio hay más cosas en él ¿de dónde provienen estas cosas? y esa pregunta la vamos a responder en la siguiente entrega ¿no? ¿no?